Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y al sector empresarial para la contratación de personas con discapacidades, a través de experiencias demostradas, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo llevará a cabo el próximo viernes 1 de junio en Pachuca el primer encuentro estatal caminando hacia una vida adulta. Luego de que el presidente norteamericano Donald Trump asegurara en un acto en Tennessee y Estados Unidos que México va a apagar el muro y va a disfrutarlo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le respondió mediante un tuit que México nunca apagará un muro, ni ahora ni nunca. La candidata al Senado de la República por Hidalgo por el Partido del Trabajo, Lisset Delgadillo Islas, aseguró que si el dirigente de Hidalgo de Morena, Abraham Mendoza Centeno, no se retracta de los señalamientos que realizó la semana anterior en donde acusa al PT de recibir financiamiento por parte del gobierno estatal, la candidata al Senado por el PT acudirá al próximo mitin de López Obrador para denunciar los abusos de Mendoza Centeno. Además, pidió que se firme un pacto de civilidad entre el PT y Morena para el resto de la campaña.